Ocurrida la emergencia o incendio, aparecen una serie de síntomas que puedes asociar a estrés, ansiedad, tal vez sientes que estás durmiendo mal, tal vez sientes que tienes una presión en el pecho. Al pasar los días, esos síntomas deberían ir disminuyendo. ¿Estás durmiendo mejor? ¿Estás más tranquilo? ¿Ya las sirenas no te abruman? En caso contrario, es necesario a veces buscar apoyo terapéutico. Te invito a descargar el documento adjunto a este video, donde podrás conocer todos los síntomas y realizar un análisis de tu situación.